Apenas han pasado unas cuantas horas desde que el actor Eleazar Gómez saliera de las instalaciones de la policía, quedando en libertad condicional. A través de medios de comunicación se reveló la cantidad que el actor le deberá de pagar a su expareja, la cantante y modelo peruana Stephanie Valenzuela, como parte de la reparación de afectaciones que le hizo después de arremeter físicamente en contra de su novia, estando dentro del domicilio que compartían. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el actor llegó a un acuerdo de pagarle a Stephanie Valenzuela aproximadamente casi 500 mil pesos, esto únicamente para poder salir de las instalaciones, donde mantenía un proceso judicial después de haber arremetido en su contra. A través de su cuenta oficial de Twitter, Jiménez detalló que Eleazar le deberá de pagar a Tefi la cantidad de 420 mil pesos en tres pagos diferidos, conjuntamente después de aceptar que en realidad él fue culpable. Ante las autoridades, él se comprometió a ofrecer una disculpa pública para Tefi, además de que se aseguró él no se puede acercar a ella. La Fiscalía de la Ciudad de México y la cantante acordaron cinco puntos para la liberación del actor. Antes de que se revelara la cantidad, Stephanie Valenzuela a través de medios de comunicación aseguró que ella accedió a este acuerdo, debido a que Eleazar había aceptado que él efectivamente sí arremetió físicamente en su contra. Esto lo confesó ante las autoridades después de que por varios meses lo negó. A través de una entrevista, Tefi mencionó, A partir de hoy, nadie podrá poner en tela de juicio lo que yo denuncié, porque él ya lo aceptó. Ya el juez lo aceptó, y yo creo que con eso, yo puedo tener ya mi vida tranquila y poder continuar con ella. Alrededor de las 19 horas, el protagonista de la telenovela Atrévete a Soñar finalmente dejó las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para tratar de evitar a los medios de comunicación el actor junto con un acompañante. Salieron por la parte de atrás, después de haber estado encerrado casi cinco meses. La nueva apariencia de Eleazar sorprendió a muchos, ya que si bien él estaba siendo tapado por un agente de policía, varios medios de comunicación afirmaron que el actor decidió raparse. Durante su traslado, Eleazar se cubrió con una cobija. Él todo el tiempo se mantuvo agachado para que no fuera fotografiado. Obviamente, él no dio declaración alguna. Otro de los puntos que también mencionaron es que Eleazar deberá cambiar su domicilio, tomar terapia tomando en cuenta su historial de arremetidas físicas en contra de sus exparejas, quienes durante estos meses también han compartido sus historias. Supuestamente a través del programa Suelta a la Sopa se dio a conocer una entrevista de un hombre, quien asegura haber sido compañero de Eleazar mientras estaban encerrados. Este joven no dudó en relatar frente a los medios de comunicación, cómo fue su convivencia con Eleazar, asegurando, Él es una persona muy mal educada, todo el tiempo se la pasaba aislado de los demás, se creía mucho, no le hablaba a nadie, a lo mucho decía qué onda que hubo y ya. Pero sin duda alguna lo que más sorprendió de esta declaración fue que este joven aseguró que supuestamente Eleazar no comía nada de lo que le daban en este lugar, ya que al parecer él tenía su propio chef. Este hombre también señaló que Eleazar dormía en otro cuarto alejado de toda la población, asegurando que en el momento en el que el actor iba a tener su libertad condicional, él se encontraba muy nervioso y todavía lo mantuvieron alejado del resto. A través de sus declaraciones, Stephanie Valenzuela aseguró que próximamente Eleazar dará una rueda de prensa para los medios de comunicación. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Moro de la Fama, te mantendremos informado. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.